Hola amigos, hoy tengo el gusto de estar aquí relajado con Lucio para que se goce esta belleza de sendero que tenemos en Alma del Bosque este sendero es sencillamente espectacular es un bosque encantado es un bosque que aquí estuvo un amigo Juan Carlos y es un bosque cargado de vitamina N de vitamina naturaleza los efectos que tiene un bosque de estos pues unos efectos terapéuticos fantásticos, relajantes generadores de buena energía todo el sistema hormonal se despierta sanamente para que haya mayor bienestar entonces me parece fantástico poderles mostrar esta belleza de sendero espero que se lo gocen le hicimos tomas a los musgos a las orquídeas, a las bromelias a los anturios, a los helechos a los musgos, a las elaginelas al olicopodium de todo este sendero de forma silenciosa casi el ruido del silencio es el único protagonista de este video donde quiero que realmente se conecten con esta belleza obra de la naturaleza y que realmente les llegue a ustedes y por supuesto los espero en Alma del Bosque que vengan y se gocen en vivo este sendero gocéselo y realmente espero que les guste después de que termine todas estas imágenes de apoyo que hicimos para ustedes espero que les den like espero que lo compartan con sus amigos espero que hayan terminado de ver este sendero de este video del sendero con mayor energía con una vitamina N restablecida restaurada generadora para que terminen de tener un feliz día y que les vaya súper bien hasta pronto y que les vaya súper bien y que les vaya súper bien y que les vaya superando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video